¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Además te dejo con esta Porque viene el centro, casi autogol Ahora te lo de esquina, te escuchamos Quedaba para Gordillo Que se mete bien entre líneas Orbe filtraba pelota La está cortando bien Gordillo Recuperación mexicana No por mucho tiempo Corte el defensa y corte oportuno De Gordillo El trabajo de Costa Rica Aunque va hacia adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Profesional Con aporte también de jugadores extranjeros Hay que recordar por ejemplo En comunicaciones de Guatemala Para moverle a las piezas Para ver si así pueden reaccionar un poquito Talón que tiene Gordillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.